Orlando, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas noches desde aquí, desde España. Un gusto. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Estábamos hablando hace apenas unos minutos, antes de hablar de lo que está ocurriendo en Perú, de México y de Estados Unidos y de esa propuesta estadounidense de utilizar el ejército, el ejército norteamericano, para combatir el narcotráfico. Algo que López Obrador ha dicho, por aquí no voy a pasar, aquí no entra ni un soldado norteamericano. Sí, la realidad es que la primera víctima del narcotráfico mexicano es Estados Unidos. Por eso la Cámara de Representantes planteó la posibilidad de que también sea asumido como un problema doméstico el caso de los carteles de narcotráfico en México. López Obrador, y es algo que nos sorprende, reaccionó con toda la oposición posible y con toda la molestia posible ante el planteamiento. Esto va en sintonía con lo que ha sido la política de López Obrador de siempre. Tenemos que recordar que bajo su premisa de abrazos, no balazos, el gobierno de López Obrador ha sido completamente cándido y dócil frente a los carteles de narcotráfico. Sabemos lo que ocurrió hace unos meses cuando el gobierno había agarrado al hijo del Chapo Guzmán y tuvo que liberarlo por la presión de los narcos. Eso habla de que el Estado mexicano está sometido a los narcos. Entonces, obviamente, la idea de que los grupos narcotraficantes sean considerados terroristas y, en consecuencia, Estados Unidos puede intervenir, fue rechazado por López Obrador. ¿Y tiene vicios de prosperar esa propuesta de intervenir con el Ejército? Aquí hablábamos de que podría ser casi una invasión. Aunque ellos puedan decretar que los narcotraficantes son terroristas y poder intervenir, pero, claro, el poder introducir las fuerzas del Ejército en otro país es una injerencia que no sé si eso se puede permitir a nivel internacional. No, no va a ocurrir si no cuenta con la aceptación del gobierno mexicano. A ver, acuerdos de cooperación militar o de inteligencia entre países latinoamericanos y Estados Unidos ha habido en la región. El caso más claro ha sido el caso colombiano. Desde finales de los 90, principios de los 2000, ha habido cooperación. Hasta ahora, que eso se va a acabar con el gobierno de Petro, ha habido cooperación entre el gobierno colombiano y el americano en términos de seguridad y en términos de persecución precisamente de los grupos narcotraficantes. Ahora, eso no es lo que se está planteando en este momento. Con la oposición de México y la insistencia de Estados Unidos, lo que se está planteando es una injerencia que obviamente no va a ocurrir, porque sería un escándalo en esos términos. Yo creo que si realmente hubiera disposición del gobierno mexicano de combatir a estos grupos narcotraficantes, plantearía acuerdos de cooperación. Pero eso no es lo que está sobre la mesa. Claro, porque a veces decía López Obrador, me estás diciendo el problema que yo tengo aquí de narcotráfico, pero ¿os habéis visto en el espejo? ¿Habéis visto que vosotros también tenéis otra serie de problemas? Incluso Juan Solaetche nos decía también, claro, ¿y quién vende las armas a estas milicias o a estos grupos narcotraficantes? Si es el propio Estados Unidos, ¿no? Claro, claro. Y algo que también dice López Obrador, que es muy cierto y fue muy inteligente, es que las muertes que hay por fentanilo y todo este daño colateral al final que hay por fentanilo, pues tiene que ver con el mercado. Es una cuestión exclusivamente mercantilista. Y es que el consumidor de estos grupos narcotraficantes es el mercado americano. Entonces, López Obrador apela a esto. Es decir, primero controla tus problemas de adicción antes de decirme a mí que controla mis narcos. Obviamente, ambos países tienen sus problemas domésticos y deben atenderlos. Pero es llamativo eso también que dicen, ¿no? Los narcos mexicanos también son, pues compran las armas y se subastan en el mercado americano y también dependen del mercado americano. Entonces, es una relación mutua. Orlando Amedaño, muchísimas gracias por entrar desde Medellín, desde Colombia. Gracias. Gracias a usted. Un saludo desde aquí, desde España.